Amigos, no me lo van a creer, llegué a un lugar donde me están disparando simplemente porque quieren mi celular Y me encontré estas cosas tiradas, vamos a ver para qué sirven Me dieron en la cabeza Ay no, me salió un chipote, hijo de tú Ándele Ya le di A él también le debe salir un chipote, ¿no? Supongo A ver, vamos a ver ¡Ah!